¿Qué es la situación que quiero exponer en el día de hoy? Tenemos que ocuparnos de examinar lo que está pasando y tratar de ver las tendencias de lo que podría ocurrir, pero nunca con esa actitud pretenciosa de adivinar el futuro como algunos analistas se presentan. Y lo que yo quiero examinar en el día de hoy son elementos que no son ningún secreto, sino que son elementos que hay que concatenar para tratar de articular una explicación que nos permite entender lo que está pasando. Con esta maroma improvisada de última hora de Juan Guaidó ofreciendo prácticamente rogándole al régimen chavista ir a un acuerdo de salvación nacional. Ya hace unos días hemos comentado que este acuerdo en realidad lo que busca es la salvación del interinato. Es porque existe un proceso de erosión del apoyo del interinato tanto dentro de Venezuela como en la comunidad internacional. Ahora, lo que yo quiero analizar en el día de hoy es qué es lo que ha llevado a que de una manera desesperada frente a esa política de inercia, dejando que la actividad descanse en las sanciones que unilateralmente ha impuesto Estados Unidos contra el régimen chavista y las que han impuesto a otros países, por ejemplo, la comunidad europea, cómo esta política inercial de pronto se ve en una situación de disrupción, en una situación se altera con un anuncio de última hora donde vemos a Juan Guaidó haciendo una serie, tratando pues de armar una propuesta. Por cierto, buscando una negociación con un régimen que está prácticamente no se ha movido un centímetro en su posición política de sostenerse en el poder. Pero por el contrario, vemos que la propuesta que hace Juan Guaidó está prácticamente en esa desesperación, está ofreciendo, concediendo una cantidad de cosas, por supuesto, a título, digamos, en nombre de los venezolanos, y en, digamos, en retribución, pues prácticamente lo que hay, pues no hay nada. Lo que sabemos hasta ahora es que tanto Nicolás Maduro como Jorge Rodríguez han expresado el interés de negociar, atendiendo pues a esta petición, pero por supuesto, cuando uno examina lo que Juan Guaidó está proponiendo, pues no se trata de cosas imposibles para el chavismo. Está pidiendo por la liberación de presos, el chavismo va a ser ahora una liberación selectiva de presos políticos. Por supuesto, no habrá presos militares allí porque el chavismo sabe exactamente cómo juega con estas cosas. Entonces esa es una petición que prácticamente va a ser dada. La otra petición que hace Juan Guaidó en este acuerdo de salvación nacional es que se permita la entrada de la ayuda humanitaria, que se permita la entrada de las vacunas. Bueno, yo creo que esta es una condición que no es imposible para el chavismo y que seguramente ellos ya inclusive pueden decir que la ayuda humanitaria ha venido siendo entregada y ha venido entrando a Venezuela. Ofrece además Juan Guaidó que o pide más bien decirlo correctamente, está pidiendo la regla de chavista unas elecciones justas y libres. Bueno, estas elecciones dentro del canon, dentro del estándar de chavismo calificarían como unas elecciones justas y libres. Lo único en lo que pareciera, pareciera que el chavismo no le va a conceder a Juan Guaidó es incluir la elección presidencial, pero inclusive el tema de habilitar a quienes están inhabilitados políticamente para ser postulados. Por supuesto que el chavismo los va a complacer si es que de eso se trata. Se trata de que ellos participen en estas elecciones. Entonces, siguiendo esa lógica, es algo, es una condición, una petición que hace Juan Guaidó que efectivamente puede ser resuelta satisfactoriamente. Y esto está conectado con el tema de devolverle a los partidos del G4 sus tarjetas, sus símbolos, cómo no lo va a hacer el chavismo si efectivamente lo que quieren es hacerlo para que puedan participar en sus elecciones. De manera que nosotros podemos tratar con esto de derivar, de inferir, de que posiblemente, posiblemente estamos frente a una situación donde Juan Guaidó, Leopoldo López y la gente del G4 ya ellos decidieron que no tienen otra alternativa, que la jugada del chavismo prácticamente los arrastra a, cuando me refiero a la jugada, la conformación del nuevo consejo electoral que fue negociada con Capriles, los está arrastrando a un proceso que pareciera que ellos no pueden evitar, que es participar en estas elecciones. Sin embargo, hacer esa pirueta o esa maroma como lo está intentando hacer Juan Guaidó no es fácil, porque ellos han venido creando la expectativa de que supuestamente se iba a ir a un proceso de negociaciones donde Estados Unidos y Noruega y otros países iban a intervenir allí como observadores y donde uno suponía, por las mismas declaraciones de los voceros de la falsa oposición, que es un proceso que iba a tomar un examen más detallado de las cosas que se estaban negociando. Pero lo que ahora nos anuncia Juan Guaidó es simplemente un acto de desesperación de que cualquier cosa que el chavismo diga ellos van a aceptar y van a decir bueno, este es el resultado y como se liberaron unos presos, como hay ciertas condiciones electorales que han sido satisfechas, como estos dos rectores de la falsa oposición del consejo electoral dicen que en efecto hay garantías. Entonces creo que lo que está tratando de hacer Juan Guaidó acá es lo mismo que hizo con el tema de las vacunas. Nunca hubo acuerdo con el chavismo para el tema de las vacunas, pero ellos simplemente querían decir pues que hubo un acuerdo simplemente para presentarlo como una victoria que no es tal victoria. La realidad es que el chavismo sigue haciendo lo que le da la gana con las vacunas. La realidad es que el chavismo nunca se compromete a nada porque esa es justamente la estrategia y el juego de ellos. Con el tema de las vacunas, el Juan Guaidó lo presenta como un triunfo. Ningún triunfo, nada. Nunca hubo acuerdo. Ellos dicen que sí hubo un acuerdo, pero que efectivamente en realidad lo que está ocurriendo es que las vacunas no han entrado porque ha sido un peloteo entre la falsa oposición en el interinato y el régimen chavista. En este caso da la impresión que lo que estamos viendo es que ya ellos tomaron la decisión de participar, pero tienen que darle el barniz, tienen que darle la digamos la justificación a la gente. Entonces, ir a unas negociaciones de apariencia, unas conversaciones, unas fotografías donde cualquier cosa que el chavismo diga, cualquier cosa que el chavismo les ofrezca, porque además el chavismo, el régimen chavista, tiene el mayor interés de desacreditar a esa falsa oposición, de presentarlo justamente como gente que no tiene criterio, como gente que primero dice una cosa y luego dice otra. Pero últimamente lo que al chavismo le interesa es arrastrar al sector que controla el interinato para que participe en estas elecciones, aun cuando ellos dicen que no quieren participar. Entonces, frente a esto, lo que está planteado es que la gente de Juan Guaidó tiene que decirle a sus seguidores que, bueno, que efectivamente se hizo, hubo alguna negociación y ellos lograron algo y cualquier cosa que diga el chavismo será presentado como una supuesta victoria, simplemente porque ellos lo que quieren es justificar su participación en las elecciones y en unas, vamos a llamarlas, en unas negociaciones chucutas, en unas negociaciones que son, vamos a decir, como un acto más de chapucería política, de piratería y de estafa, como ya nos tiene acostumbrados, el G4, el interinato y específicamente Voluntad Popular y Leopoldo López, que son los que controlan este otro eje de la falsa oposición. Ahora, el tema para mí que es importante es por qué esta pirueta, por qué esta maroma, qué es lo que lleva a que Leopoldo López y Juan Guaidó de un momento a otro comiencen a desdecirse a sí mismos, entrar en contradicción con lo que han venido planteando en cuanto a crear la expectativa de una negociación que iba a ser más razonada, una negociación que iba a incorporar otros elementos para entrar en este esfuerzo improvisado de última hora, yo creo que la respuesta está en los Estados Unidos. Es evidente que Estados Unidos no va a romper, no le va a quitar el apoyo de manera explícita a Juan Guaidó, pero lo que tenemos que entender es que Estados Unidos, en primer lugar, una vez cumplidos los 100 días del gobierno de Joe Biden, es evidente que Estados Unidos no tiene una política frente a Venezuela. Estados Unidos no sabe qué hacer con el régimen chavista, me refiero a la administración de Joe Biden. Ellos han estado ensayando y simplemente lo que han hecho es extender lo que fue la política anterior de Donald Trump, que es mantener las sanciones. La lógica de las sanciones, por cierto, que en mi opinión es una lógica equivocada, está sobre la idea, aquella falacia de que si al chavismo se le mete un susto, ellos entonces van a correr asustados y entonces se van a fracturar, se van a dividir y van a pedir ser parte de una negociación. Esto es eso, es una apuesta, es manejar la política y la geopolítica y la política internacional en forma irresponsable. Es como ir tanteando, bueno, vamos a ver si hacemos esto, a ver si ellos se intimidan. Y esto yo considero que es una absoluta ingenuidad y esto encaja dentro de lo que tradicionalmente ha sido la clave del fracaso, de la falsa oposición y de los países que han tratado de confrontar con el chavismo. Y es que se sigue subestimando al chavismo, se sigue pensando que Maduro es bruto, que esta gente no, ellos tienen una estrategia. Por supuesto que el régimen está, el régimen chavista está en su peor momento, pero el peor momento del régimen chavista con la peor crisis política, social, militar en Venezuela los agarra con una falsa oposición que es la que tiene este apoyo de la comunidad internacional y con una comunidad internacional y con un país como Estados Unidos que no tienen una política cómo confrontar con el chavista. Esto se confirma con los primeros 100 días de Joe Biden. De manera retórica, ellos han dicho que van a sostener las sanciones, sanciones que por supuesto no han producido sus resultados, no han producido la fractura que buscan y ya por supuesto Juan Guaidó pues está pidiendo que se levanten progresivamente esas sanciones que no han funcionado. No es cierto que esas sanciones van a provocar la caída del régimen chavista, no es cierto que esas sanciones van a provocar la fractura, pero esto es lo que se maneja en los medios diplomáticos. El balance es que Estados Unidos en definitiva no tiene la menor idea qué hacer con el régimen chavista en Venezuela, pero esto se suma al hecho de que el tema Venezuela, el tema Juan Guaidó y el interinato, ante la ausencia de una política y ante necesidades internas que tiene la administración de Joe Biden, de política interna me refiero en Estados Unidos, ante la presión de conquistar el voto hispano y de tratar de justificar de que se está haciendo algo con el tema de Venezuela, aunque no se esté haciendo nada, ellos saben que tienen que, al menos desde el punto de vista retórico, tienen que presentar algo y este algo es simplemente insistir en que se hagan unas negociaciones y que estas negociaciones pues supuestamente podrían conducir a unas elecciones libres. En realidad, este tema lo que lleva es a ver que el gobierno norteamericano está buscando la manera de zafarse diplomáticamente del tema Venezuela. No le van a quitar el apoyo públicamente a Guaidó, pero en la práctica estamos viendo elementos que son definitivos en la política norteamericana y que apuntan en la dirección que es lo que me anima a mí a presentar la invitación para este programa de hoy y es que el balance es que Estados Unidos definitivamente le quita, le va a quitar, le está quitando el apoyo a Juan Guaidó y frente a esa constatación, estos señores que son unos mercaderes de la política, la gente del G4, ellos saben que esta operación que tienen montada con el interinato, donde se están gastando el dinero, de ellos hablan en nombre de los venezolanos, es la única razón, la única fuente de poder que tiene el interinato no es el apoyo de los venezolanos, no es la fraudulenta consulta popular donde no se sabe cuántas personas votaron, ellos dicen que votaron 7 millones, bueno, si votaron hasta por Twitter, por Internet, por correo electrónico, bueno, seguramente votaron hasta más de 7 millones, pero la fuente, la base de apoyo político en realidad del interinato es el apoyo financiero, administrativo, burocrático que Estados Unidos le ha dado, ese reconocimiento que Estados Unidos le ha dado al interinato de Juan Guaidó es la única fuente, digamos, de reconocimiento. Una vez que eso desaparece, ese interinato se viene al piso y yo creo que esto es precisamente el temor y el pánico que le ha producido a la gente de la falsa oposición y del G4 que los ha llevado de una manera desesperada a lanzarse en brazos del chavismo porque saben que en algún momento, seguramente más temprano que tarde, Estados Unidos, que es el país que marca la pauta en cuanto a lo que se ha venido haciendo con Venezuela, es posible que les diga que efectivamente ya esto debe tener un límite porque el otro problema es que el diseño de esa política, el diseño de esas iniciativas que se hacen frente a Venezuela, como muchos diplomáticos lo han expresado en forma pública y privada, lo que conduce es a un agotamiento, conduce prácticamente a una erosión de la credibilidad de lo que se está haciendo y porque en realidad, al no ser una política, simplemente son como iniciativas espasmódicas que no obedecen a una estrategia y como tal, estas son iniciativas que están condenadas a fracasar. Estados Unidos le tiene un gran temor al verse encerrado en este tema de Venezuela, Guaidó, el interinato, o no saber qué hacer con el régimen chavista y que le sorprendan las elecciones de mitad de término dentro de dos años donde el voto hispano va a ser fundamental para elegir los dos tercios de la Cámara de Representantes y seguramente ante estas indefiniciones, ante el fracaso frente a la política con el chavismo, pues Biden seguramente y los elementos, los candidatos del Partido Demócrata van a ser castigados electoralmente. Ahora, ¿cuáles son los elementos que nos llevan a determinar que efectivamente hay un cambio en la posición de los Estados Unidos frente al interinato de Juan Guaidó? En primer lugar, hay un reporte que circuló hace dos semanas donde una agencia independiente indica gravísimas críticas a la forma como se manejó la ayuda humanitaria en ese lastimoso evento llamado El Cúcutazo. Allí ellos creyeron en lo que decía la gente del interinato, pensaron que era simplemente acumular, digamos, establecer unos centros de acopio en la frontera, en la parte de Colombia y que el interinato de Guaidó pues iba a garantizar la entrada masiva de esta ayuda humanitaria. Esto no solamente no ocurrió, sino que muchas cosas, muchos recursos que estaban asociados, involucrados al despliegue de esta operación se perdieron y hablan de más de dos millones de dólares, además de ayudas que dieron países y organizaciones internacionales que no fueron supervisadas, no fueron pasadas por ningún tipo de contraloría y que muchas personas han denunciado que esos recursos terminaron gastados en prostitución y en alcohol en la frontera. Este informe es lo que ha llevado a que un vocero del departamento, del gobierno de Biden, el señor Juan González, el 8 de mayo reclame, anuncia que efectivamente Estados Unidos está considerando nuevas rondas de nuevos tramos de ayuda humanitaria, pero reclama y se lo dice justamente al interinato, a Juan Guaidó, más transparencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay insatisfacción, que hay incomodidad, que comienza a despertar cierto interés el hecho de que no hay manera de controlar los recursos que maneja el amponato interino, que aun cuando es cierto, como ellos mismos lo dicen, las agencias norteamericanas, la USAID, que la ayuda va directamente, no pasa por las manos de los políticos, también es cierto que el desarrollo, la implementación de estas operaciones de donación requieren de un trabajo administrativo y burocrático que está siendo controlado por el interinato y a quien le está reclamando transparencia a los Estados Unidos no es precisamente el gobierno de Nicolás Maduro, es al interinato de Juan Guaidó, con el cual hay una gran insatisfacción por la forma desordenada, por la forma realmente caótica como ellos han manejado este tema. Luego tenemos una declaración de la señora Julie Chung, quien es la directora interina de la Oficina de Asuntos Hemisféricos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, donde es la primera reacción, donde pareciera que se anuncia un giro en la posición de los Estados Unidos frente al amponato interino y es cuando a la hora de valorar la elección de este nuevo fraudulento Consejo Nacional Electoral que fue negociado con el otro sector de la falsa oposición que Estados Unidos no apoya y esta señora Chung dice Estados Unidos apoya una solución integral y negociada a la crisis en Venezuela que aborde todos los aspectos de las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas, como lo dice, lo ha venido diciendo Juan Guaidó, pero luego agrega y remata con lo siguiente, depende de los venezolanos decidir si el nuevo Consejo Nacional Electoral contribuye a este fin. ¿Qué quiere decir la señora Chung con esto? Bueno, sencillamente que le está dando, está siendo permisiva, le está haciendo un reconocimiento a algo que no salió justamente negociado con el interinato. Está abriendo en forma muy amplia la posibilidad de que efectivamente Estados Unidos no solamente podría reconocer a ese Consejo Electoral, dice ella, si los venezolanos lo reconocen. Ahora, ¿cómo lo reconocerían los venezolanos? Bueno, cuando el chavismo con ese Consejo Electoral presente unos resultados y diga que han votado 10 millones de personas. En este juego de palabras y de declaraciones vemos que existe intu por la manera la falta de es cierto que Estados Unidos no tiene una política frente al chavismo, pero lo que dentro de la administración norteamericana se ve con más preocupación es el hecho de que el anfonato interino que preside Juan Guaidó no tenga una política frente al chavismo. Entonces, es posible que todo esto haya producido seguramente una serie de contactos o una serie, digamos, de interacciones que le ha llevado a la gente del interinato a entender que efectivamente Estados Unidos está pensando en revisar su posición porque apoyar al interinato lleva a la nada. Apoyar a Juan Guaidó simplemente por el hecho de apoyarlo en una política que no se resuelve, que no se concreta, que no tiene una manera de medir la efectividad de lo que está haciendo, es una política de desgaste que, por supuesto, va a afectar al interinato, pero que en el caso de la administración Biden es mortal porque va a tener una sanción electoral dentro de 2A. Pero tenemos más. Están las declaraciones de Marco Rubio porque recordemos que en el contexto de esta propuesta que hace Guaidó ya se habla de levantar las sanciones, inclusive asumiendo que estas sanciones no han producido sus resultados. Y Marco Rubio lo que hace es un llamado desesperado a Joe Biden, por favor, no se les ocurra levantar esta sanción. Él dice que las sanciones pues ha sido la política más efectiva, la política sustentada legalmente de los Estados Unidos frente a Venezuela y cuando Marco Rubio en forma angustiada le pide a Joe Biden por favor no levanten las sanciones, pues esto quiere decir que es un tema que se está conversando, que se está negociando, que en el ámbito de la Cámara de Representantes, que en el ámbito diplomático del Departamento de Estado y de quienes deciden la política de los Estados Unidos frente a Venezuela está justamente sobre la mesa la posibilidad de levantar las sanciones. Pónganle el adjetivo que quieran en forma progresiva, en forma lenta, pero ese alivio a lo que va a contribuir es a atornillar al régimen chavista al poder. Pero hay más. Ayer el señor James Story que es quien actúa como un supuesto embajador de los Estados Unidos en Venezuela, pero que cada vez que leemos sus declaraciones pues lo que pareciera que hace es que él copia lo que dice Guaidó y lo lee. Sin embargo, ayer James Story, que es esta persona que uno supone pues lleva adelante o comunica la política de los Estados Unidos frente a Venezuela, dijo lo siguiente y abre justamente con la frase o la oración más grave. Él dice siempre hemos dicho que las sanciones no son para siempre. Siempre puede haber levantamiento de sanciones siempre y cuando haya condiciones para elecciones libres. Cuando liberen a los presos políticos, cuando se permita la participación de los partidos políticos, hemos sido muy claros que nuestra política ha sido constante. Hay que reconocer la señora Story que efectivamente hay una gran coherencia en ese no tener una política frente al régimen chavista en Venezuela. Lo más grave, número uno, que él plantea acá es que las sanciones no son para siempre. Hay un reconocimiento de que hay un agotamiento de esta política de las sanciones. Hay un reconocimiento de que esto con o sin negociaciones pues posiblemente se va a revisar y estas son cosas que nunca son explicadas con claridad porque en términos diplomáticos pues Estados Unidos no va a decir que le está quitando el apoyo a Guaidó o que le va a levantar las sanciones al régimen chavista. Buscarán la manera de decir que se están cambiando unas sanciones por otras, pero habrá que examinar en su momento cuáles son las sanciones que están eliminando y las nuevas que van a implementar para ver si en realidad representa apretar más el torniquete o que o simplemente es una flexibilización para mantener pues la idea cosmética de que se está haciendo algo aunque no se esté haciendo nada concreto para salir del chavismo. La palabra clave la dijo Story ayer. Las sanciones no son para siempre como no será para siempre el papel del amponato interino de Juan Guaidó. Lo que suscribe Story al igual que el comunicado que hace Juan Guaidó son cosas que el chavismo está en condiciones de entre comillas satisfacer elecciones libres, liberación de los presos políticos, habilitación de los partidos políticos. Estas no son condiciones imposibles para el chavismo y todo va a ocurrir dentro del régimen político del régimen legal jurídico del Estado chavista por lo cual podemos anticipar cuáles van a ser sus resultados. Lo concreto en todo esto que trato de explicar en el día de hoy es que lo más probable es que frente anticipando el giro de la política o de la posición de los Estados Unidos frente al interinato de Juan Guaidó esta gente entró en un modo de desesperación de pánico y saben que en algún momento Estados Unidos les va a comenzar a cerrar los accesos a estos recursos. Ellos entienden que Estados Unidos no se va a amarrar a esa política de la nada, a esa política del desgaste y que para ellos si ellos quieren mantener vigencia pues no tienen otra alternativa que seguir el ejemplo la pauta que ya marcó Capri de Radonzi que es emprender un proceso de aparearse con el chavismo de ser parte de ese régimen de ser la oposición ellos van a decir que democrática no me sorprendería que pretendan digamos utilizar en forma bastarda frases de políticos estadistas venezolanos como Romulo de Cancún alegando que bueno serán parte de ese régimen con un pañuelo en la nariz en realidad lo que tenemos acá es simplemente la ratificación de una decisión que ya tomó el G4 todo indica que de una u otra manera así el chavismo les conceda lo que les quiera conceder o no conceda nada estamos frente a una política de hechos cumplidos estamos frente a una decisión de ir a esas elecciones de enchufarse una vez más en ese régimen político y lo único que está tratando de salvar la gente del interinato y del G4 es un poco las apariencias para no quedar pues tan mal ante su propia gente esto lo que lleva es al más absoluto rechazo por parte de los venezolanos quienes no nos podemos ver representados en este acto de traición que al mejor estilo del marketing político de voluntad popular se nos quiere pretender hacer ver o presentar tragar diría yo un acto de traición como si fuese un acto de heroísmo patriótico y así Gracias por ver el video.